En la finca de Juan Adán, todos los sábados de agosto, fiesta. Porque cada sábado la finca de Juan Adán te ofrece cenas y espectáculo. Sábado 5 de agosto, la actuación de Chaito y Palosanto. Sábado 12 de agosto, Héctor Uribarri. ¡Ay, yo me quedo contigo! Sábado 19 de agosto, la actuación de Jonathan España. Y el 26 de agosto, Luobán. Reserva cena y espectáculo en vivo, por tan solo 39,50 euros por persona. Recuerda, en la finca de Juan Adán, todos los sábados de agosto, fiesta. Reserva tu asistencia al teléfono 619-44-95-19. Repetimos, número A número 619-44-95-19. La finca de Juan Adán, nos encontrarás en San Martín de Valdeiglesias, en la carretera M501, kilómetro 57, junto a la gasolinera de Repsol. La finca de Juan Adán es un espacio para todo tipo de eventos y celebraciones durante todo el año. Visítanos. Y ahora, de lunes a viernes, degusta nuestros menús diarios. Ardónde la generación entre ustedes, antes de encontrarte con el marco, después de encontrar. Cuando el esfuerzo, el sacrificio, la ilusión por llegar a lo más alto Horas y horas y horas practicando la disciplina que en su pueblo, en su localidad, pues no existe La pértiga, a que nos suena a todos un poco raro Es decir, la pértiga, donde se puede practicar pértiga, aquí en la comarca Pues al principio así fueron sus inicios, como pudo, saltando sobre un colchón Y luego ya cuando su proyección era todo un futuro para su carrera o su progresión Pues ya tuvo que buscar un club donde la pértiga fuera una disciplina deportiva y pudiera entrenar Me estoy refiriendo a Juan Luis Bravo, donde con sus comienzos en el Club Martín Berlán De San Martín de Valiglesias, pues le ha llevado a ser ya no solamente uno de los grandes deportistas A su temprana o joven edad, que tiene 20 años todavía Sino a todo un referente ya en lo que es el salto con pértiga a nivel nacional Ahí ha estado peleando en el último campeonato Europeo, Sud-23 En fin, un año complicado para él Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Eso digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás de salud? Muy bien ¿Bien de salud? Bien, sí, me noto bien últimamente, recuperándome sobre todo Y descansando para poder tener una buena temporada tranquila, esperemos Bueno, cuéntame o cuéntanos, los que te conocemos, pues sabemos un poco esa enfermedad tuya Pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué enfermedad tuviste? Bueno, después de la temporada de invierno, que se dio muy bien Empezamos a entrenar y la verdad es que todos los entrenos iban muy bien Estábamos entrenando muy bien, mejor todavía que en invierno Y parecía que iba a ser una muy buena temporada Pero a finales de marzo, abril, teníamos planeado una concentración de una semana en Castellón Con mi grupo de pértiga y con otros pertiguistas de España Y yo me empecé a encontrar muy cansado, justo antes de irnos Recuerdo que lo hablaba con uno de los fisios de allí O sea, joder, no me puedo ir de concentración si es que estoy muy cansado No puedo irme, si allí me voy a cansar más, necesito descansar No puedo irme sin descansar Y nada, me fui, mi entrenador me dijo Bueno, vale, vamos a ir y descansaremos un par de días allí Luego terminamos la concentración bien Y era como, parecía que no recuperaba Por más que un día descansara Al día siguiente seguía estando igual de cansado Todos los días mal Y no era capaz de recuperar Y estando allí cada día me empecé a encontrar peor Hasta ya los últimos días que yo entrenaba Me dolía todo Yo estaba convencido de que tendría fiebre Y nada, el último día de concentración sí que por la mañana estaba muy muy malo No había dormido en toda la semana casi Y con fiebre Entonces, pues nada, nos vinimos a Madrid Yo, como era la Semana Santa, me vine aquí al pueblo Estuvimos yendo al médico Estuve dos semanas con fiebre, malo, aquí en casa, sin poder entrenar Y tras tiempo de pruebas Y ya había vuelto a empezar Conseguimos encontrar que tenía mononucleosis Entonces, pues nada, ha sido un lastre toda la temporada Algunos médicos me recomendaban, me decían que tenía que parar Otros me decían que ya era tarde Otros me decían que, bueno, que mi disciplina tampoco era muy... No me exigía mucho para la mononucleosis Así que sí que con cuidado podías continuar Y bueno, pues al final no hemos conseguido estar en un estado físico como queríamos Toda la temporada Nos hemos arrastrado que no ha habido una gran preparación y tal Y a nivel psicológico, pues ha sido complicado Porque la sensación de no volver a encontrarte tú mismo De no ser tú De no tener confianza en ti mismo Es bastante complicado para la pérdida Bueno, pues esta es la problemática que ha tenido Y aún así Aún así Ha competido la última competición El Campeonato Europa Sub-23, ¿no? Sí, bueno El Campeonato Europa fue hace... Fue la tercera, última Luego competí en el Mítin de Madrid Aquí en Vallehermoso Y luego tuvimos el Campeonato de España El Campeonato de España, perdón Que quedaste tercero Y que por lo menos, pues no está mal Para cierre o broche de temporada Un tercer puesto no está nada mal Y que has estado ahí también peleando, ¿eh? Peleando en el Campeonato de Europa Has estado ahí Y lástima ese día, último día Que te se... Bueno, sé lo que pasaría Pero bueno Que me imagino que con todos los temas De lo que nos has contado Del problema, de la enfermedad Pues seguramente que eso se te vino Todo encima también, ¿no? Sí, tuve un mal día Además, dentro de todo lo que yo hago Todo el año Parecía que iba todo contra mí Porque tuve mala suerte Y es que en los Campeonatos Internacionales Solemos hacer una clasificación Y una final Entonces, el día de la clasificación Se suspendió por lluvias Entonces, nosotros habíamos calentado ya Yo había ido al fisio Me habían preparado Habíamos pasado por cámara de llamadas Habíamos salido a pista incluso Y llevábamos una hora calentando en pista Y de repente empezaron a caer unas gotitas Y yo miré el cielo y dije Esto no va a ir adelante Cayó una lluvia torrencial Al principio nos metieron Nos iban cada vez Decían, bueno Quedaros aquí Y ahora cuando deje de llover Que no tarda nada Salimos Cada vez nos íbamos metiendo más dentro Nos íbamos guardando más Y recuerdo que estábamos En la pista de calentamiento Que era una pista cubierta Y había unas pantallas Y en la pantalla puso Pértiga Se traslada a mañana A las 10 de la mañana Entonces Nos tocó volvernos al hotel Descansar Que estaba teniendo otra vez Muchos programas para descansar Allí en Finlandia Me costó mucho descansar Al día siguiente Competimos a las 10 de la mañana Yo ya llevaba dos días seguidos Mi tobillo No lo estaba llevando muy bien Mi tobillo le estaba costando Y Aunque me costó bastante Conseguir clasificarme Después de una prueba muy larga También Con muchos saltos Y con mucho desgaste Sobre todo Claro Las calificaciones suelen ser Un día Hay un día de descanso entre medias Y al día siguiente La final Pero esta vez no teníamos Descanso entre medias Eran tres días seguidos compitiendo Entonces en la final Calenté bien Pero luego me pasó factura Y cuando empezó la competición Mi cuerpo me dijo que no Estaba apagado ya Yo recuerdo que calenté Me quité la ropa Fui al baño Hicieron la presentación Y cuando me volví a vestir Y volví a calentar No tenía nada que ver Mis piernas no se movían igual Entonces bueno Aunque no estés al 100% Podría haber sacado algo Pero no me dio tiempo A ajustar otra vez Me dejó ajustado bastante A la carrera Me costó bastante Sobre todo psicológicamente Ya me había salido Un poco de lo que es la prueba Y pues bueno No pude saltar solo 5 metros Pero bueno Que importancia es la parte psicológica De tener un buen entrenador O tener buena gente No sé si tus familiares O quien lleves O quien confíes Para realizar Todas esas pruebas De alto nivel Sí, la parte psicológica Sobre todo en la pértiga Es muy importante Porque ya no solo Para hacerlo No mejor Sino perfecto En nuestro caso Simplemente para poder saltar Muchas veces Tienes un bloqueo Que es como me ha pasado A mí esta temporada Tienes un bloqueo Que no puedes saltar Y no puedes saltar A mí me pasaba Que simplemente Cogía la pértiga Y daba dos pasos Y tenía que soltarla No podía seguir corriendo Así que bueno Este año he estado trabajando Con mi psicólogo Hemos avanzado bastante He aprendido muchas técnicas Para salir de estos problemas Que pueden surgir En medio de una competición Y la verdad Que bueno Muy contento Hay días que no da tiempo Casi a sacar esas técnicas Pero cuando puedo calmarme Centrarme Y tirar de esos recursos La verdad es que estaba muy bien Antes comentábamos Que tus inicios Como sanmartineño Que eres Pues fue en el club De la localidad Sí, eso es El club Martín Berlana ¿No? Donde Ana y Alicia Pues las hermanas De Luis Mí Pues están llevándolo ¿Cómo fueron sus comienzos? Ana, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Bien ¿Qué tal Juanlu? Muy bien ¿Qué tal Ana? Buenos días Bien Pues de vacaciones Me ha pillado lejillos Bueno Me hubiera gustado Pero hubiera estado aquí Pero cuando la llamé El otro día Estoy de vacaciones Digo bueno Pues por teléfono En Francia estoy Bueno Cuéntanos ¿Cómo fue esos comienzos? Con Juanluís Pues Porque me imagino Que entraría para el atletismo ¿No? O ya tenía muy clara La pregunta Nosotros le veíamos Por allí Jugando al tenis Como las canchas de tenis Están ahí en medio De la pista Le veíamos por ahí Con el tenis Y Y luego ya pues Se apuntó al atletismo Además con un grupo Que coincidió En edad Y Y en forma de actuar Un grupo muy bueno Ese grupo fue Fantástico De hecho El equipo Que había entonces Que eran Benjamines Y Alevines Participaron En En el campeonato de Madrid De clubes Y siempre quedaban bien Porque además Cada uno hacía una prueba Uno corría Otro saltaba Otro Lanzaba En fin Que Y lo hicieron fenomenal Y nada Pues a Juan Luis Se fue Enseguida Definiendo Y decantando Por los saltos Eso era lo que más Le gustaba Los saltos Y las vallas Que las hacía Francamente Fenomenal Y nada Pues al principio Pues eso Adquiriendo técnica Y el tío Y el tío Fue Aficionándose Él y los otros Veían un montón De atletismo Y veían mucho atletismo Entonces aprendían Muchísimo Y Y él la verdad Es que enseguida Fue adquiriendo Todas las técnicas Y llegó a hacer Hasta pruebas Combinadas O sea que Lo hacía todo Pero correr No le gustaba mucho Se enfadaba Cuando había que hacer Un cross De apoyar Ahí a los compañeros Y se pillaba Unos cabreos Que Vamos Todavía no reímos Con eso Bueno Te lo echan en cara Que yo no vuelvo más A mí no me hagas correr No me hagas correr Que yo no vuelvo más Era una lucha Sí la verdad Pues fíjate Menos mal que no le ha gustado correr Le ha gustado más saltar Y cómo Y cómo vosotros veis Esa afición por el salto Cómo le veis Que podía tener O podía avanzar Por ahí Y progresar Pues es que Lo que más Lo que más hizo Con nosotras Fue triple salto Y salto a altura Se le daban bien Las dos Disciplinas Era Técnicamente En triple salto Era muy bueno O sea De esto que íbamos A las competiciones Y la gente Apreciaba mucho Su forma Su buena técnica En el triple salto De hecho Hizo Un récord De Madrid En pista cubierta Siendo Infantil Yo creo ¿No? Sí infantil Me parece que era Sí, sí Y lo hacía muy bien Y luego Pues lo combinaba Con el salto De altura Que también ganó Varios campeonatos De Madrid En varias categorías En salto a altura Y las vallas Las vallas cortas Que francamente Yo a día de hoy Veo algunos vídeos Y digo Jo, es que Qué bien lo hacía Una técnica Muy buena Y decía Yo tengo que probar La pértiga Tengo que probar La pértiga Y yo A ver cómo hacemos Para probar La pértiga Porque nosotros No tenemos medios De ningún tipo Y un día Su madre Me mandó un vídeo Y dice Mira, mira Y me hizo Ahí un invento Con material De su padre De fontanería Y en el jardín De su casa Saltando pértiga Y yo me quedé loca Dije Enseguida me puse En marcha Y dije Esto se lo mando A mi hermano Y se lo mando A Juan Carlos Barrero El presidente Del club de Alcorcón Digo Y tenemos que hacer Que este chico Salte pértiga Porque no puede Quedarse con las ganas Y sí Nos pusimos en marcha Y dije Bueno Esto Vamos a ver Estuvimos hasta diseñando Y todo Algún tipo de cajetín Para poder Ponerlo De alguna manera Allí en el foso De longitud Y que él pudiera Ir practicando Porque Claro Yo al ver el vídeo Dije No podemos dejar Pasar esto Por alto Yo tengo el vídeo Por ahí guardado Como cosa anecdótica Y bueno Pues Celebraron un control De pértiga Precisamente En la pista De Alcorcón Enseguida hablé con el presidente Le dije Oye Nos dejáis pértigas Para probar Juanlu Que esta oportunidad No la podemos perder Y me dijo Sí, sí Sin problema Entonces fuimos Al control Participaron Más niños Y niñas En otras pruebas Y yo Al llegar allí Dije Dios mío A ver Qué instrucciones Le doy yo Que yo de pértiga No tengo ni idea Solo las nociones Que en su día estudié Y mi sorpresa fue Todo se puso de cara Porque Al llegar allí Veo que está Con un grupo De De Pertiguistas O de aspirantes A pertiguistas El que fue Mi profesor De pértiga En el curso De De entrenadora De atletismo Y Y como Bueno Yo me llevé bien Con él y tal Enseguida fui a él Le dije Ay, ay ¿Puedes hacer un favor? Digo Tengo un niño Que no veas tú Que salta muy bien Hace muy bien Todos los saltos Le falta por probar La pértiga Y Vengo aquí con él Y Y si le pudieras Tú dar las instrucciones Porque yo no tengo Yo tengo muy poca idea Y dice Vale, vale Dime quién es Y tal Y les presenté Estuvo el hombre pendiente Y Y bueno Cada salto que hacía Era un aprendizaje Para él Pero como él Tiene una capacidad De interiorizar Los movimientos Muy grande Porque a él le graba Se ve Y sabe perfectamente Lo que Lo que tenía que hacer Para rectificar Y entre ir grabando Leir viéndose Y las instrucciones Que le daba El entrenador Yo no sé Cómo quedó En ese control Pero Quedó de los primeros O sea El entrenador Me viene Y me dice Oye Tu chico está triunfando Y yo iba ahí Llorando De la emoción Porque me parecía Mentira aquello Y ya Se enamoró De la pérdida Y se ha quedado Oye Juanlu Y el valor Porque tienes que pegar Un salto hacia arriba Tú un chavalín No sé qué Tener valor A ver Al principio Bueno Al final vas saltando Poco a poco Y parece que no te das cuenta Pero recuerdo Además me acuerdo Como si fuera ayer Recuerdo que fuimos Subiendo agarre Y tal Y de repente Hubo un salto Que no avancé Salté Y no avanzaba La pérdida Y volví hacia atrás Y fue yo creo El primer susto Que me dije Aquí hay que hacer cosas Para que todo vaya bien Si no Si no corrige La técnica No sale Pero sí Ese fue el primer susto Que creo que tuve Con la pérdida Pero bueno Siempre todo el mundo Me dice Oye Y hay que No te da vértigo No te da miedo Tan alto Bueno al final Imagino que saltando De 0 a 5 Pues sí Sería más complicado Pero vas poco a poco Muchos meses de entrenamiento Para mejorar 10 centímetros Y cuando saltas 5.50 Estás más que acostumbrado Y parece De hecho Parece hasta poco En ese momento Pero no Nunca Nunca he tenido Miedo Ni nada Por estar alto Sí por Por tener accidentes Y tal Pero por estar alto En sí Nunca he tenido nada Rocío 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 mamá Mamá de Juanlu Buenos días Cuéntame Que artilugio hiciste Para cuando No Fue el Javier Fue el que se inventó Con unas escaleras Que había en casa Con tubos de su padre O sea Fue el que se hizo El invento Para poder saltar Allí en el césped Era los inventos Que se hacía Que se hacía él Era él el inventor Bueno Tengo a Ana En el otro teléfono Está Ana Como su gran descubridora Y gran afianzadora Para que pueda Pueda O haya llegado A lo que A lo que Soy Juanlu Yo no Yo no descubrí No descubrí nada Solo le ayudé A cumplir sus deseos Y la mamá sufriente De estar detrás Cada dos por tres ¿No? Bueno yo Ahora ya No tanto Pero yo he disfrutado mucho O sea yo Él me planificaba Los fines de semana Y yo disfrutaba O sea yo Hay muchos padres Que si el fin de semana No me lo va A mí me gustaba O sea yo iba con mi bolso Lleno de picoteo De comida Con mi café Y yo disfrutaba O sea porque además Pues al final Coincides con padres Siempre con los mismos padres Con las mismas madres Al final pues Pasas la mañana En la pista Y tienes ahí a gente Con la que hablas Yo he disfrutado mucho Ahora lo he hecho de Menos Ahora que ya no No voy tanto Porque ya va a él Por su cuenta Lo he hecho de menos Oye has sufrido Habéis sufrido Tanto Ana como tú Pero como mamá Tal vez un poquito más Has sufrido Has llorado Has sentido Rabia Cuando a veces Todo Tú que has visto Todo el entrenamiento Que ha ido haciendo A lo largo de los días De las semanas De los años Y no Y esa mononucleosis Le apartó De tocar casi Pues él ahora mismo Estar entre los tres Mejores pertinistas A nivel nacional Pero en absoluto Esta temporada Ha sido complicada Porque además De cabeza Él no ha estado bien Entonces Ha sido complicada Y a ver A ver cuéntanos Perdóname que te corte Ahí en ese momento Nos ha hablado él Que tiene un psicólogo Y demás Y las mamás Hasta qué nivel O los papás Hasta qué nivel Pueden ser psicólogos O contraproducentes Se lleva a peor parte Casi que psicólogo Mi madre Ana ¿Tú cómo lo ves? Yo intento Intento En todo lo que puedo Pues eso Pues calmarle Muchas veces Porque a ver Muchas veces Sentía rabia Sentía ensado Muchas veces O con su entrenador O con algo Porque él no estaba bien Yo he intentado O sea Él a mí me llamaba Pues yo intentaba Escucharle Pues intentaba Calmarle Y bueno A veces funcionaba Entonces Intentas Haces lo que puedes Por ayudarle Claro Porque le ves mal Y claro No sabes qué hacer Porque esta temporada Lo ha pasado muy mal Sí Nos lo ha contado Hace un ratito Ana ¿Hasta qué punto Es bueno Positivo O no? Fíjate en el fútbol Que están diciendo Que no vayan los papás Que se ponen muy violentos También los papás En el atletismo Yo creo que Esto no es así ¿No? Bueno Es que no Es que en el atletismo No No se dan esas situaciones De insultos De De agresividad Y todo eso Eso Si ocurre Es algo extraordinario ¿No? Entonces yo Yo por lo general Creo que es muy positivo Que estén los padres Porque Los chavales Se sienten Apoyados Y Y resguardados Sí, sí Yo Yo soy partidaria Que los padres Vayan A A Todas las competiciones ¿Estás de acuerdo Juanlu? Sí Sí, sí Totalmente Yo Mi madre siempre ha venido conmigo A las competiciones Y Y siempre Es eso El competir Y lo primero que hago Es salir a hablar con ella Y bueno En mi caso Durante la competición Puedo hablar con ella también Los que hacen carreras No da tiempo Pero yo que estoy Tantas horas allí Caliento Hablo con ella Luego Entre saltos Por hablar con ella Lo que sea Y la verdad es que sí Sí que es muy Es muy positivo que estén Y además Al final hay gente Animan Y es todo Todo es apoyo Es más duro El entrenador o entrenadora O tu mamá No Mi entrenador Sin duda Sin duda Bueno pues Ana no quiero Te agradezco mucho La deferencia Que estando de vacaciones Ha querido estar Este ratito con nosotros Con Con Juan Y en Más que una entrevista Es un pequeño homenaje Que Te llevamos siguiendo Durante todo el año Llevamos siguiendo Todos estos años Tu madre Nos lo comenta Que va a correr Perdón Que va a saltar Que va a atentar Y estamos ahí pendientes Y La verdad es que A mí me alegra mucho Que estés hoy aquí Y que Tengas este pequeño homenaje De tus amigos De la radio De tus amigos De COPE En este caso también Me alegro muchísimo Y vuelvo a reiterar Mi Mi agradecimiento A Ana Martín Berlanas Que Con un club de atletismo Tan pequeñito Como puede ser el San Martín Pero que alegrías Están dando Estás tú Está Está Sammy Está Patiño Está Laurita Está Luismi Está Bueno Está su hermana Que Alicia el máster Donde vaya Te pega Te pega un discazo O una jabalina O un O un martillazo Vamos Que Que sube al podio Así que Hay que reconocer Que para ser tan pequeñito El club de atletismo Tiene una Tiene una Progresión brutal Ana Nada No Gracias a ti Por acordarte Porque si yo No No quiero ser Una engreída Pero realmente Hay que valorar Que Si Ahora mismo Tenemos a A cuatro personas Entrenando En el Car de Madrid Más un entrenador Que Luismi Luismi Entonces Claro Todos no están En el club Porque ya Juanlu ya está En otro club Laura también Pero han salido De aquí De nuestro club De nuestro De nuestro trabajo Y de nuestra ilusión Y de nuestra motivación Que hemos ido Inculcándoles a ellos Y yo creo que Bueno Verdaderamente Si que estamos Orgullosas De De haber Viciado A A unos cuantos De esta manera Que 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 además Están Sobresaliendo Tanto Así que Agradecerte a ti Que te hayas acordado De De este deporte Que tan buenos Atletas Están sacando En el pueblo Y luego Hay que Reconocer Que es pequeñito El club Pero que tiene Una progresión Bestial Y sobre todo Que ojalá Que todas las reclamaciones Y esto lo digo yo No lo dice Ana Para que no haya Ningún otro problema Todas las reclamaciones Las reclamaciones Que hacen A quien A quien corresponda Porque yo no sé a quien corresponde Ya ahora Nosotros ya es que no podemos Entrenar en esa pista Estuvo hace poco Juanlu allí Con los chavalines Viéndoles y firmándoles Autógrafos Y dice Pero si no se puede saltar Tenemos el pasillo De longitud Totalmente levantado Y es que es así Está todo fatal Y entonces Pues tenemos Un problema grande Sammy no puede hacer Una recta De 100 metros En la pista Porque Pones las zapatillas De clavos En una pista Que está pelada Levantada Y llena de grietas Es inviable Y sin embargo Está entre el top 10 De los mejores de España Así que Imagínate Cuando tengáis Una pista estupenda Y unas condiciones Digamos Que como cualquier otra Como cualquier otro club Vamos Si una pista licita Sería Sería fantástico Bueno es una broma Es una broma esto Pero a quien le corresponda Pues ojalá que Se solucione Se solvente Estas Incomodidades Voy a decirlo así Incomodidades Del club de atletismo Para que puedan entrenar Que son más allá De incomodidades Pero bueno Lo dejamos ahí Ana Gracias Felices vacaciones Que lo paséis Estupendo Muchísimas gracias Gracias Bueno pues Rocío Me has escuchado A Ana Has escuchado también A tu hijo No sé No sé que Ahora está de vacaciones Me ha contado que está de vacaciones Que ahora mismo está Haciendo su deporte Por su Por su cuenta Para mantenerse un poquito en forma Y ¿Qué le quieres Como madre? Aunque se lo habrás dicho Un millón de veces Pero Dínoslo en público ¿Qué le dices a él? ¿Cómo le motivas? No Yo siempre Este Última competición Él ha estado muy mal O sea Desde que llegamos Yo se lo dije a su hermana Digo No salta O sea Porque le vi mal Entonces cuando ya Encima de su cumpleaños Claro Cuando ya se pudo acercar a mí Que le estuve felicitando No había visto Le dije Digo Juanlu Da todo lo que tengas hoy Digo Es la última ya Pero estaba Sí que es verdad Sí que es verdad Que le ha tocado mucho psicológicamente La enfermedad esa Y pues eso Intento animarle Javi O sea Yo intento Pues eso Para mí Va a ser el mejor siempre Porque yo sé cómo es Pero claro Yo sé Él que se exige Además Es un niño muy exigente Pues bueno Pues yo intento Que se anime Tampoco yo le digo No tienes que ganar O sea No Porque no O sea Se hace lo que se puede Estando bien O estando mal Claro Pero pues eso Intento animarle Intento pues Pues consolarle un poco también Que él se desahogue Siempre le dejo que se desahogue Y bueno Pues así vamos Que va Va dando Pues va dando muy buenos resultados Sí No Qué pena esta enfermedad Él me llama Cuando necesita desahogarse Él me llama Y pues eso Yo le escucho Yo le intento aconsejar Lo más Lo mejor que puedo Claro A ver Y bueno Pues va funcionando Parece que va funcionando Bueno ¿Cuáles son los objetivos? Este mes toca en casa Descansar Y disfrutar del campo También un poco Porque es que Nos vemos Pues menos y más Y olvidarse un poco De la pértiga También es bueno Es bueno Si está montando en bici Ayer salió a correr Con los amigos O sea hacer cosas distintas A ver Ahora cambio Ahora no se habla de pértiga en casa Está prohibido Está prohibido Hablar de pértiga Bueno Me vas a permitir Solamente Rocío Que le pregunte Qué objetivos tenéis Para la próxima temporada Después de vacaciones Cuál ¿Cuál es el ritmo El ritmo que vas a tener? ¿O la planificación Que vas a mantener? Bueno En sí Ahora a finales de agosto Príncipe de septiembre Empezaremos a preparar La pretemporada Y nada El año que viene Aunque siga siendo Categoría Sub-23 Sub-23 segundo Parece un primer año De absoluto realmente Porque es un año Que no hay Casi competiciones Sub-23 creo O sea Internacionales No creo que haya nada Así que bueno Habrá que intentar Ir a las absolutas En ese caso Y pues tenemos Un europeo Absoluto en junio Que será en Roma Y luego pues están Los Juegos Olímpicos Que aunque sea Un objetivo complicado Pues siempre Siempre está ahí Y el objetivo Es pelearse por ir Y hacerlo lo mejor posible Y si no se va Pues estar lo más cerca posible Y tener la sensación De haber dado Todo lo que hemos podido Para ir La máxima altura Dentro En interior Ha sido 5'37 Creo ¿no? No En interior 5'52 5'52 Sí En inverno salta 52 Y ha sido 37 Lo que he saltado Este verano Sí Y bueno pues Con esas marcas Estás ahí Entre los 5 primeros Yo creo ¿no? En esas marcas Entre puedes Estás ahí Rayando ¿no? Para poder ir A la selección española ¿no? Absoluta Estamos hablando De absoluta De Sub-23 No a ver El problema Dentro del atletismo No es solo Clasificar O sea Ser entre los mejores De España Porque en Pertigan No es una prueba Que tenga muchísimo nivel Aún en España Estamos Estamos consiguiendo Subir un poquito El nivel medio Y nos falta Todavía una puntita De lanza Que nos Lleve hasta arriba Pero con 5'52 Estaría primero Este año ha sido Este fin de semana Me igualaron la marca Pero hemos sido Las dos mejores marcas De este año Desde la temporada 2022 O sea 2023 Perdón Ha sido 5'52 Y bueno Por ahí Yo siendo Sub-23 Me pedían un poquito más Para ir Pero creo que puedo estar cerca Este año Para ir al mundial De aire libre Que se celebrará ahora Finales de agosto En Budapest Me pedían 5'63 Más luego todo un rollo Que hay con puntos Y competiciones Pero bueno Si saltando 5'63 Deberías Deberías estar dentro Y lo pude intentar En pista abierta En una competición Que había terminado ya Y dijimos Venga vamos para allá Vamos a intentarlo Y se dio bastante bien Estuve muy cerquita De saltarlo Faltó un ajuste De la profundidad Del listón Y todo Pero sí Sé que La pértiga realmente Aunque me parece muy complicada Luego es muy simple Solo es conseguir Coger la pértiga Que necesitas Para saltar Así de alto Y yo sabía Que si conseguías Coger esa pértiga Que era más dura Que el resto Sé que si consigo Coger esa pértiga Y completar un buen salto Tengo esa altura Así que bueno El año que viene Cambiarán las cosas Hará falta otra pértiga Tal vez Porque cuanto más Vas avanzando De técnica Pues esas pértigas Se van quedando blandas Pero bueno También te hacen subir más alto Bueno Que estamos hablando Como ven Entre Yo decía Los 5 primeros de España Entre los 3 primeros de España Y incluso En unos momentos En un Durante un tiempo El mejor saltador De España De pértiga O sea Y no tiene todavía 21 años Así que Fíjense ustedes Cómo está la situación A ver Cuéntanos un poco Que yo ese mundo Lo desconozco Tengo que reconocer Que la pértiga No tengo ni idea Así que ¿Cómo vas cambiando De pértiga Según Vas aumentando O mejorando Marcas O también Porque me imagino Que habrá unas más rígidas Otras menos rígidas Entonces Dependiendo de la exigencia Que tú tengas Y la fuerza Que tú tengas Para levantarte Digo yo Si me ocurre Tenemos muchas pértigas Allí en el car Tenemos muchísimas pértigas Para saltar a carrera corta Para un poquito más Al final Cada uno tiene un montón De pértigas Y tenemos muchas Pero es verdad Que luego Nosotros cuando competimos Suele ser siempre A carrera completa Que es Con toda nuestra carrera Que es Intentamos que sea Nuestra máxima velocidad Que es lo que no he podido Hacer yo este año Yo no he podido saltar Con toda mi carrera Y no podía tener Toda mi velocidad Para saltar Entonces Pues para una competición Yo me suelo llevar Siete pértigas Que son Unas cuantas Para calentar Caliento primero A carrera un poquito más corta Para ir cogiendo sensaciones Referencias De la colchoneta De los fondos Que al final Quieras que no Te acostumbras a saltar En la misma pista siempre Y luego te encuentras Un poquito perdido Entonces Intento siempre calentar A carrera corta Que son unas carreras Muy fáciles Con pértigas muy fáciles Para coger sensaciones Y ya luego Nos vamos atrás Entonces De carrera completa En el calentamiento Utilizo como dos Dos pértigas O así también Para calentar Porque al final Es peligroso Y un error En el calentamiento De lo que puede ser Un talonamiento O lo que sea Si fuese una pértiga Con las que yo compito Probablemente acabaría En un accidente Me caería hacia atrás O no Acabaría seguro Casi seguro En un accidente Entonces cogemos Al principio Pértigas un poquito Más blandas Para que aunque Lo hagamos mal No pase nada Sea seguro Y ya poco a poco Vamos cogiendo Pértigas más duras Cada pértiga Es más dura Que la anterior Y Nuestro entrenamiento Realmente Se trata de Bueno Nuestro entrenamiento No Si no Nosotros competimos mucho Porque no tiene nada Que ver un entrenamiento Con una competición Competimos mucho A lo largo de la temporada Para ajustar esas pértigas Para saber Cuanto podemos saltar Con cada pértiga Y pues A medida que va avanzando La competición Yo empiezo en 5'20 Con una pértiga Lo salto Paso a la siguiente altura Cambio de pértiga Sé que hay profundidad Tengo que tener Al final Todos esos son ajustes Que vas aprendiendo Que vas aprendiendo A lo largo de la temporada Realmente Porque Cuando una persona Si que tiene más nivel Si que salta todos los años Con las mismas pértigas Pero yo Como voy subiendo de nivel Todos los años Pues me toca cambiar de pértigas Y pues eso Cada pértiga Te deja saltar más Cuanto más dura Más saltas Oye Rocío Y todas esas pértigas ¿Las compráis? ¿Las compra O ya están en el club? Porque yo no sé cómo No, no Es en el núcleo No es el club Es en el núcleo de pértiga Allí En el grupo que tiene En el entrenamiento De la federación Pues algunas Las aporta su club Otras pues las van comprando Y ellos tienen sus rollos Ahí No, no Nosotros no las compramos Porque es que sería una locura O sea Son carísimas Y necesitan muchas Cada vez que va a competir Y eso Yo me imagino Que la pértiga no se montará ¿Será toda única? ¿Cómo se transporta todo eso? Cuando digo Si llevas la pértiga Lleva una funda de 5 metros O sea Hemos comprado un coche ahora Y claro Tienes que comprar el coche Con medidas Es más largo que encuentres Aunque tiene que llevar placa Y todo Pero es una complicación Llevarlo El otro día Ya me imagino Ya me imagino En el mitin Cuando la estaba colocando Que se le acercaba a la gente Y eso Dice Y dice que yo a uno ¿Ves? Por esto yo no me gustaría Hacer pértiga Y le dijo No, no, no Hacer una pértiga Es una complicación Pero es muy bonito O sea Es complicado llevarlas Y pero bueno Es muy bonito Pues Rocío También te agradezco mucho Que hayas querido entrar Un ratito con tu hijo Con Juanlu Sabes que Le estimamos mucho Que estamos pendientes También de esta casa Si yo sabes Que cada vez Que eso te Si nos vas Nos vas informando Y por supuesto Muy agradecido También a ti Y nos emociona También ver Cada triunfo Y nos disgusta Cada Cuando tiene alguna Un inconveniente Sea en este caso De salud Y que no pueda llegar A sus objetivos Así que lo vivimos Muy cercano Y muy próximo Y gracias a ti Gracias a tu mamá A Rocío Gracias Rocío Para mí ha sido una suerte Javier Su padre pues Trabaja siempre fuera Y tampoco ha podido disfrutar Mucho Pues cuando está aquí Pues puede ir a verle O algo Pero para mí Él sabe que ha sido una suerte O sea yo A mí me encantaba Ir a ver O sea Me encantaba llevarle Pues hoy aquí la Zaragoza Es que quiere que volver Que quiere que Lo que pasa es que Al final las mamás Y los papás Se vuelven muy pesados Muy pesados ¿No Juan Luis? No al final es que Ya no competimos Sí que antes Cuando era más pequeño Competía siempre en Madrid Y siempre podía ir a verme Pero ahora pues Tengo una competición En Francia La siguiente en Barcelona La siguiente en Andalucía Al final viajamos mucho más Y pues no puede venir a todo Me viene al hilo ¿Y todo eso son pagos Por la federación? ¿Lo paga la federación? Depende Si hay algún Algún meeting Me lo paga Lo que es la organización Del meeting Cuando voy a competir fuera Este año estuve en Croacia En una competición Pues eso me lo pagan ellos El viaje No me invitan O sea yo Hablo con ellos Con el manager Que organiza la competición Y al final voy a gastos A todo pagado Otras Sí que me lo paga la federación Por una competición Que fuimos a Francia Sí que me lo paga la federación Porque estábamos en un plan De seguimiento Y tal Y nos pagaban Una competición al año Y mi entrenador Que es de los que lo lleva Organizó para que fuésemos a esas Y el resto Pues los clubes O el meeting O lo que sea Mi club me paga Los campeonatos de España Cuando yo voy a un campeonato de España Me lo pagan ellos Y pues el resto Pues sí Casi todo Voy O me lo paga la organización O depende Yo busco donde puedo competir Bueno pues Juanlu Querido Juanlu Estimado Juanlu Mucha suerte Que te recuperes bien de todo eso Muchas gracias Y que te podamos ver A ese nivel Que tú aspiras Y que tú ilusionas Y que tú además En tu competitividad Quieres llegar Y que queremos verte ahí En los Juegos Olímpicos Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Buenas vacaciones Rocío Gracias Bueno Muchas gracias a ti Javi Hasta luego Hasta luego Gracias Adiós Chau 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 Chau